Arauco hace una expansión de 40 millones de dólares, será la inversión, alrededor de 773 mil millones de pesos, lo que nos va a generar a mediados del 2025 70 nuevos empleos directos especializados y, por supuesto, alrededor de 200 empleos indirectos. Lo que más nos gusta de Arauco, aparte del trabajo que genera, es que cuidan mucho el medio ambiente y eso para nosotros es fundamental porque queremos que Durango siga siendo una ciudad sostenible, sustentable. Este negocio, sin duda, no podemos hacerlo de forma individual sin la colaboración activa, por supuesto, de la industria forestal en Durango, por supuesto, de las autoridades. Y, por supuesto, y especialmente de los que trabajamos en Arauco, la calidad de la mente de obra de Durango ha sido fundamental para lograr cumplir objetivos de crecimiento y de ventas en México que nos permitieron que nuestro corporativo nos aceptara esta inversión y, por supuesto, la acompañara con la liquidez necesaria para hacerlo así. Arauco es una empresa embajadora de Chile desde hace mucho tiempo y este esfuerzo público y privado tiene que ver con varias cosas que van de la mano y que se expresan aquí. Por eso es tan interesante estar como embajadora de Chile en este momento. La sustentabilidad y la sostenibilidad, que es algo que está trabajando Chile, la presencia de mujeres en la industria y en la toma de decisiones también es algo que está trabajando Chile con mucha intensidad. El salir de la centralidad, ¿no? Yo trabajo en Ciudad de México, pero muy interesante hoy día estar en Durango y mirar a México desde otras perspectivas. Muy agradecidos con Arauco por haber escogido también a esta empresa duranguense en la pura construcción, 600 empleos directos y esto pues se empieza a generar también economía en nuestra ciudad. Es el inicio de algo muy grande que puede pasar en los próximos 20 años con Arauco en Durango por la visión de expansión que traen en el mundo. Bienvenidos, cuenten siempre con todo el apoyo y el respaldo del gobierno del estado para seguir impulsando la inversión, el empleo bien pagado y que Durango siga pues siendo conocido en el mundo como un lugar abierto a las inversiones. Gobierno del Estado de Durango.